Yucatán Yucatán ha sido afortunado por contar con una población multicultural que ha nutrido nuestras raíces y nuestra identidad, como es el caso de la migración de la población de origen chino a nuestro estado desde el siglo XIX. El origen de estas piezas y la exposición, y qué mejor que a través del trabajo de niñas, niños y jóvenes, a través del dibujo que nos permite conocer cómo se mira este México contemporáneo desde la mirada de la infancia y de la adolescencia. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Gracias. Gracias.